...aplicaciones al ministro del Interior por su salida ha sido precisamente el congresista Jorge Montoya, Talía. Así es Marisol, debemos estar viendo ya en pantalla el oficio 013-2024 que ha remitido el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya al ministro Víctor Torres, ministro del Interior, donde se solicita, se puede leer en el documento, remitir un informe con carácter muy urgente sobre el reciente cese del teniente general Jorge Luis Angulo Tejada. En este oficio de tres páginas, Marisol, se detalla las únicas cinco causales por las que un comandante general de la Policía Nacional puede ser retirado. Se hace énfasis en esto entonces. Además, en las últimas horas, otro aspecto que se cuestiona mucho, Marisol, es la forma, el documento que se termina siendo público a través del diario oficial El Peruano, cuando el procedimiento normal, si podemos denominarlo así, es que se haga de manera personal. A quien corresponda se le entrega así por escrito, pero se hace de manera personal y no de manera pública, como se ha dado en este caso, de alguna forma dañando o perjudicando la carrera policial, en este caso del señor Angulo.